y bueno que estamos en estar en si no estoy a estar jugando en la humanidad de hcf y en este vídeo va a ser una temática de un mini south bueno porque eso fue el día ayer el día sábado y no lo pude jugar por falta bueno porque no estaba en mi casa en realidad así que no lo pude jugar y bueno pero la idea de este show me acaban de poner su problema un saludo de 11x19 bueno lo que decía la idea de este mapa es jugar solamente con una llave que las llaves que tengo acá son las que me dan por comenzar recién así que vamos a tirar todo esto que no las necesito y las únicas que que voy a usar bueno las que sí solamente una que no voy a usar los aquí porque los equipos a el que quita estar de pero ya sabemos que quita estar de todo de vuelta así que no me conviene entonces solamente voy a usar el support valen h que es la única que hay que nos van a dar o poner support la valen h y no acaban de dar a que la valen k bien como les decía ese comando es gratis y me ayudan un montón de usarlo así que cada vez que entren a astral usen el support que me ayudan un montón y nos puede tocar todas estas cosas por ejemplo armaduras con con efectos espadas con fire aspec y saqueo 4 manzana partner paquetes un cráter rango es así puesto con un rango otra llave mía porque es otra oportunidad una manzana dorada minerales y un arco ítem especiales y este no sé que lo que es creo que es un un pantalón de rober así que nada lo voy a abrir lo que nos serviría ahora mismo serían minerales y la manzana en todo caso porque bueno como que estoy viendo que no toca pico entonces tengo que comenzar ya no que verlo y bueno me tocó un mineral no más literalmente todo un mineral que bueno podemos hacer algo con esto porque podríamos venderlo y con esto podríamos comprar el hierro podríamos comprar arena que está acá madera que no la veo ok acá hay cosas a ver si encuentro la madera que ok la madera no la encuentro bacon spawner no madera no hay pero no vender toda la esmeralda vamos a comprar acá está la madera que vamos a comprar por ejemplo una stack y medio arena vamos a comprar una stack o no me quede sin money hacia el mamón barrabal o tengo 100 amigos voy a clamiar justo me parece ok podríamos ir a minar y vender todo y comprarnos por ejemplo todas estas cosas que nos servirían un montón así que voy a crear las falciones efectos de arte voy a poner una una key listón es ideal es de klein y no me reclamó que tú quieras las coronas mil pero el tema es que él tiene sin demoní hay ahí como no va a costar eso y encima cuando tocó un un portador pero no tengo un pico o sea que tengo que empezar de cero volver a encantar todo obviamente vamos a trapear porque no tengo nada así que tenemos una hora para chetarnos yo creo que es bastante eso si no le voy a mostrar como voy a chetar porque creo que es bastante tedioso si le voy a mostrar algunos pedacitos pero no todos así que nada vamos a ver cómo hacemos igualmente ya vimos en el vídeo anterior que los minerales no cuestan mucho conseguirlo tipo por dónde vas mirando encontrar minerales entonces yo creo que podemos hacer algo eso si el tema del encantamiento va a estar jodido pero yo creo que con un con que nos pongamos a trapear un ratito ya no hacemos compots con armaduras con todo eso encima en la tienda tenemos cosas para comprar entonces no lo veo tan tan difícil ese tema eso sí tengo que ser bueno trapeando y matarlos bien porque nada va a estar difícil encima si un montón que no trapeo y no sé no sé ahí ya se me complicó ok estoy con las coordenadas mil y estoy viendo que este pedazo de terra no está limpio no hay ningún clan podríamos clamiarlo porque solamente tenemos 100 demonios o sea lo que yo no quiero es porque no tengo dinero directamente se compone una acá vamos a ir a la otra punta que supongo que si hasta acá a ver cuánto tengo que dejar una distancia bien hasta acá podemos que nos cobran 50 acá 80 104 fue 96 104 ok en 26 es mínimo mira una falta estará radiable esto a ver si está radiable uy ojo que podríamos hacer algo ok vamos a clamear acá listo nos salimos de clame a propósito para porque me tocar salimos clame a propósito para poder poner el cofre afuera y vamos a lutear las funciones está acá igualmente lo que me acaba de dar cuenta es que tengo a uno al lado mío o sea que yo creo que no sé si es sub o qué pero a lo mejor sí también pero me quiere matar entonces tengo que tener cuidado y voy a ir con esta cantidad de madera porque podríamos hacer algo con esto y ahora vamos a meternos para abajo hasta la porque estoy viendo que es en la capa cero entonces vamos a bajar a la capa cero y listo tapamos está acá no tengo invisibilidad fue ok tengo que hacerme todo de cero porque no tenemos nada y en el s tampoco tengo nada le voy a mostrar para que vean que no que no estoy jugando con con nada escondidas ponemos esto acá esto lo hacemos acá esto acá y ponemos un pico y yo creo que no voy a hacer una hacha pero no me conviene porque porque no o sea vamos a bajar a la capa cero hubo y amigo no había olvidado lo que era aplicar tan lerdo en minecraft o sea no es un montón que no sea un pico de madera ni en los minecraft hc porque los hc te dan las cosas encantadas ya me encontré esto que tengo que hacerme otro pico ya verán ya tengo que mejorar todo porque si no acá vamos a toquear y me llevarlo dos picos por si las dudas porque a lo mejor una de esas se me se me rompe el de piedra y tengo que usar el de madera igualmente no creo que yo tengo piedra así que no pasa nada pero no lo voy a tirar por si las dudas mejor lo voy a tirar más tarde y lo malo de ahora es que no tengo imbis y estoy así así que si me ven se van a tirar me van a matar pero bueno tenemos nuestro claim acá atrás que no podremos escapar fácilmente seguimos bajando acá tenemos hierro que ya necesitamos bastante porque si así necesitamos para tolvas y es que no quiero ser todas las pruebas tenemos para tolvas que más para los cofres dobles para la armadura o que la filosofía no bueno tenemos que usar para venderla pero nada no vamos a andar lo que está como está acá había 14 ui lava podemos haber muerto igual no creo que no muero con el show timer ok hay más lava y está acá el hierro que prometo acá seguimos bajando nos quedan solamente 13 bloques o que ellos llegamos y lo que vamos a hacer ahora vamos a ser poner pp en hable si me lo voy a jugar ya estoy dando mi confianza en un solo clan y bueno acá está ok no acá en un bloque acá está nuestro clan de la cual podríamos entrarnos por si nos meten vamos a poner esto acá para no estar todo en nivelado y estos son son hornos ok tenemos hornos ya bien tenemos dos hornos y tenemos tolvas ok a lo mejor en estas tolas puede haber algo pero no creo y es muy raro pero hay que ver que no me maten creo que no hay nadie no hubo encima de escape base ok ok fue creo que literalmente mejor comenzó mi mejor comenzó sin nada porque a ver hay ahora diamantes tendremos que visualizar diamantes que no creo la verdad pero hubo hay un montón de tolvas por favor decime que hay cosas ok ahí no es si va a haber cosas ahí no hay escaleras acá no hay nada acá tampoco acá tampoco ok un pico de diamantes nice f6 hoy f6 amigos mi mejor comenzó una pot bien tenemos una pot la vamos haciendo bastante bien por ahora igual tengo miedo que me caiga alguien en la cabeza me voy a caer en la cabeza y me va a caer toda la serie porque comenzar dos veces así va a estar fea aunque voy a explicar todas estas todas las que estornados reciben en la verdad siren un montón y sacamos todo esto que dice a llenar todo de agua no no seas mamón seas mamón hoy no parece que morí parece que morí ok ok no está buscando está buscando se acaba de quedar guiado hoy lo puedo matar guiado pero no mejor no lo mucho pues yo sé voy a no me por nuestra base vamos por nuestra nueva si no vamos por nada voy a guardar el pico de diamante que si o si no sirve aunque sabemos que hay cosas por lo menos pues ya que ya hubo acá estarás otro tener cuidado aunque aunque el corazón se me puso a mil el corazón se me puso a mí encima de diamantes encontramos diamantes y este pico ay no es pico con toque de seda bueno no importa porque no tenemos diamantes y acá está la o está la falta no sé que tengo que mirar un montón para allá porque me la juego y menor voy rápido si me la juego o diamantes 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 y esmeralda me llevo todo esto que esto no va a servir ok seguimos yendo para acá que no nos maten bueno corro corro corre valen listo corremos encima no pusimos este como ahora que me acuerdo hoy ponemos esto acá y vamos bien lo voy a guardar en mi ese por si las dudas porque no quiero perderlo y voy a guardar los diamantes la esmeralda la tolva me guardar el peto que el peto es protea 2 que nos sirve un montón y que más podría guardar uno de los hornos piedras y podemos guardar la piedra esto hierro y la madre listo me voy ok vamos a ir buscando cosas que casi nos matan o sea que sabemos que hay uno que está pendiente ok está ahí ese que está pendiente a nosotros lo podríamos trapear lo podríamos trapear está acá ok voy a ir quieto sin que me vea está mirando a ver si morimos no pasa nada porque aún así tenemos la función creada ok tengo un jugador arriba mío y esto se nos va a complicar porque nos podría matar y como está ahí arriba no sé si literalmente o sabe que es mi casa o qué pedo pero tengo miedo encima creo que yo no puse el set home o si o si puse el set home no me jodas o no es que encima lo tengo acá arriba a ver es igual no no puse el set home y como sabe que estoy acá creo que me vio ok me voy a tener que ir ok voy a poner el set home primero acá y me voy a ir a la base que en la que estábamos porque quiero ver si podemos hacer algo porque realmente tenía cosas las tolas y podríamos encontrar más pero está el otro ok hay pero un montón de gente arriba mío o sea en mi claim no sé cómo encontraron el claim o sea sí sé que ahora posee el set home pero no sé cómo habían encontrado antes y bueno hay un montón de gente arriba entonces me puse a minar con acá arriba con bloques para que no me vean y mi idea es sacar todo esto porque lo mejor en una de estas hay cosas o sea bueno en esta no creo porque están todas comunicadas para el derecho pero nada tendríamos que ver a lo mejor una de esas tenemos suerte y encontramos una pot o no sé lo que sea pero podemos tener suerte y nada por acá yo sé que había obieta para el agua porque es muy molesta y tenemos vallas que la valla nos reciben así que lo que voy a hacer va a hacer ponerme bueno primero voy a poner el toggle sneak porque esto no va a molestar un montón por ejemplo esto a ver si me deja editarlo no me deja ok quiero configurar esto compañero que está voy a poner escala ok no encuentro el doble sneak ok alternar tener furtivo este será no lo encuentro ok no lo encuentro bueno no importa vamos a mirar así lo que dije que le hace ir a hacer un hacha porque quiero llevarme las vallas y todos ir acá y nada igualmente si muero ahora como que mucho no me importaría porque estamos chetadísimos ya bueno estamos chetadísimos en realidad estamos como peor que un usuario empezando empezando pero bueno este por lo menos ya tenemos un pico f6 que es con toque de seda pero con el f6 podríamos adelantar un montón de cosas que con un pico normal no adelantaríamos así que nada igualmente lo tengo guardado en mi ese porque no lo quiero parado o sea así es un pico que no va a avanzar un montón en cosas y no lo quiero parar por eso pero bueno nada vamos a guardar estas vallas que no son importantes pero es madera es un montón de madre que nos agarramos entonces lo voy a guardar aunque me lo voy a jugar voy a sacar el pico de diamante y picar lo más cantidad de todas las que pueda por ejemplo bueno voy a sacarlo así nomás aleatorio pozo que no quiero morir porque si me ven ahora mismo van a poner agradecido y me matan porque literalmente estoy full de skin entonces tengo miedo de eso y creo que por ahora no hay nadie tengo que tener mucho cuidado no creo que ya no hay más ítems en las tolas porque si no hubiera ya dropeado algo porque estas ya están comunicadas entonces nada la voy a sacar rápidamente y listo ya lo sacamos pongo ese guarda el pico y guarda las tolas bien tengo un seto lo más pero no importa y ahora voy a ver si encontramos algo por ejemplo en las paredes como diamante o cosas y no la persiguen y nada voy a intentar subir al escape base y ver si podemos luchar algo así que voy a tirar a este home y lo volvemos a ver f home y tiene tener muchos lo que creo que si llegamos con lo que así que nada voy a también agarrar la mitad de los hornos que me sirven así que nada se dejó como acá hubo hay gente ok acaba de morir bueno en realidad me acaba de matar un jugador que se llama santi pro si me acaba de matar ese santi y un bajo pro estaba haciendo la base full skin y me perlé agradecido me mato así que nada así que no paré nada tenía el pico de piedra solamente y nada lo que cierre llegamos a rescatar un montón de cosas me recatamos un pico f6 una pot que la pot ojo de ojo que en esta pot porque podríamos comenzar toda esta pot por ese el comienzo de todo tenemos horno que con esto podríamos hacer un montón de cosas puertas minerales dos stack de tolvas un peto peto de dos piedras y que nada yo creo que con esto podríamos hacer este la base pero lo vamos a hacer el próximo capítulo porque no tengo no tengo vtr y si voy voy a caray y no quiero entonces nada también en el próximo capítulo vamos a ver que tenía las que veis o capaz que lo haga ahora porque cuando en el próximo capítulo capaz que esté ya regenerando de terre entonces nada a continuación le quiero decir que le voy a dejar un clip pero es un clip viejo de pp pero es para no aburrirlos con full pv entonces nada pero que les guste el vídeo ya saben super valenache y los amo ok este compañero me acaba de invitar para que yo le campee y me acaba de quiquear abajo de su base o sea pensé que iba a salir y vamos a hacer un pvp lo voy a dejar que reporte que haga sus cosas hay fuerza 2 así que esto va a estar complicado le voy a pegar a él para que diga que esté listo o que no tiene ferres ok entonces y hay fuerza o sea que es un punto bastante negativo le voy a pegar el stroll stick este que a lo mejor aunque lo acabo de pegar y de un vuelta medio trucha y ok lo acabo de matar bien a ver quiero ver que tenía ese voy a poner esto acá y aunque tenían puras fotos pero no no veo que porque galaxy es borr no se las puedo guardar se las quiero guardar pero no puedo porque no hay lugar no voy a dice efe